El Departamento de Asuntos Legislativos es una área clave para el funcionamiento del Parlamento. Ubicado en el segundo piso del ala antiguo del edificio de la legislatura, en Asuntos Legislativos ingresan los proyectos que luego de un camino que incluye su paso por comisiones y por sesiones, regresan para ser convertidos oficialmente en leyes. En funcionalidad del Departamento es la recepción de las iniciativas que presentan los legisladores, en todas sus calidades, como proyectos de declaración, comunicación, las de ley, que son las más importantes, resoluciones, pedidos de informes, y se recepciona por la mesa de entrada. Se le da un número en el cual se realiza un expediente, se recreatura con un número de expediente que tiene seguimiento. Sí, mi nombre es Olga Peña, yo trabajo hace 15 años en Asuntos Legislativos. Mi función es de recibir los proyectos que llegan desde los distintos bloques, nosotros los asentamos, les damos números. La tarea específica mía, más o menos, es cargar lo que traen como proyecto, traen un soporte magnético y lo que dice el proyecto tiene que estar dentro del sistema. Nosotros lo que corroboramos es que la parte articular quede tal cual, lo que dice el papel, y dentro de los pasos a comisiones que se carga con el armado de las carátulas y eso, después lo puedan leer dentro del sistema. Otro trabajo que hacemos es el acompañamiento de la Cámara. Yo, por ejemplo, tengo que estar en la Cámara en los días de sesiones y soy el encargado de hacer el orden del día, que es lo que se resuelve en la Opa Parlamentaria, los proyectos que van a tratar en una sesión programada. Por medio del correo nosotros damos a conocer, en primer lugar, prensa, después los legisladores, y comunicación de proyectos que ahí están los asesores, la mayoría de las veces son asesores a los cuales nosotros, que son compañeros de trabajo, le mandamos un resumen de los proyectos ingresados, actualizado, por supuesto. En este momento estoy corrigiendo una carátula que viene de asuntos legislativos para corregir y, bueno, se corrige, lo armo. Otra de las funciones que tenemos son las sanciones, que una vez que pasa por las comisiones el proyecto y vuelve de vuelta, después de las comisiones, al departamento, nosotros después de eso tenemos otro trabajo que es hacer las sanciones de los proyectos que se han aprobado, en toda la realidad que ya mencioné antes. Y una vez aprobado, también hacemos las cargas de las leyes, pero en su caso, para la página, hacemos la carga de las leyes, conjuntamente con la gente de información parlamentaria que está en la biblioteca, que es la que carga la última parte de la promulgación de las leyes. Día a día quienes trabajan en el sector reciben y realizan una labor minuciosa y coordinada.